La verdad es que aquí presente, ya se la saben La verdad es que aquí presente, ya se la saben La verdad es que aquí presente, ya se la saben La verdad es que aquí presente, ya se la saben La verdad es que aquí presente, ya se la saben La verdad es que aquí presente, ya se la saben Camina la danza del señor Santiago, también de Tierra Fría Camina la danza del señor 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 Santiago Camina la danza del señor Santiago, aquí presente Ya toda la gente de Tierra Fría, aquí viene Don Cami La danza de Don Camino también aquí presente Camina la danza del señor 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 La ciudad de Guadalajara Vamos a Chichimeca De nuestro amigo Chancho Laguna 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 Gracias por ver el video.